Hola, les quiero mostrar rápidamente lo que está pasando aquí en el Estudio 20 en Montalvo. A veces postear es un poquito una hueva y es más fácil un video. Hoy empezamos con los ensayos porque ahora tenemos algunas fechas que se nos están mirando encima y lo cual está bien padre. Una que por ahí no hemos anunciado porque si se nos ceba sería como mejor, si se hace la decimos. Bueno, pues hoy Liliana y yo estuvimos ensayando y les queremos mostrar nuestro set. Hace una hora que dejamos de ensayar y bueno, este lado, el set de Liliana está ahí enfrente. Es lo que está usando de momento, más algunos agregados. Y este set de esta orillita es el mío. Bueno, esas dos sillitas, ¿no? Con esto, sí, prácticamente. En fin, lo que Lily está usando, pues es básicamente como lo que sustenta la base armónica del proyecto. Que es el Glock on Spill, que me regaló una amiga de Chicago en Navidad. Y lo tenemos microfoneado con un super micrófono que es el Audix D2. Que fue una coincidencia encontrarme con este micrófono hace unos años, ¿no? Y luego acá tenemos Liliana, ¿no? Y yo, tiene una caja maya mexicana, que es una especie de marimba. Y el metalófono de batalla con el que hemos estado tocando todo el año pasado. Microfoneado con un 57, normal. Y por acá tiene un juguetito bien padre, que me compré hace unas semanas. Que es este carrusel. Que prácticamente, bueno, además de ser un xilófono, porque tiene notas, lo usamos realmente como para... Para esto, ¿no? Entonces este es el set de Lily. Prácticamente esta esquinita es la de Liliana, ¿no? Esto que están viendo aquí. Y aquel desmadre, bueno, todo el cableado, ¿no? Típico de un ensayo, ¿no? Aquí en Montalvo nos han facilitado, pues, buen equipo, ¿no? De luz, que hace mucha falta, ¿no? Y yo en mi set, pues, tengo la barba y guitar aquí, que ahorita estoy experimentando con ella. Fuerte. Porque estoy haciendo... Le estoy haciendo unos tratamientos nuevos. Y ahora estoy usándola con estos dos pedalitos. Que son bastante interesantes. Este Delay marca EXE me costó... Bueno, en realidad a mí no me costó, me lo regaló Erika. Gabriela. Este... Y costó como 300 pesos, ¿no? Y es muy bueno, porque es muy Portishead. Hacía nada, lo voy a hacer ruidos bien raros. Y tengo mi Food Factory, ¿no? Todavía estoy pensando si voy a usar el... Este Echo. Que es de Korg. No sé si lo voy a usar para la voz, o lo voy a usar también para la... Barba y guitarra. Pero, básicamente, ahorita para la barba y guitarra estoy utilizando esto. Y, obviamente, ruge al conectarla, ¿no? Bueno, por acá tengo una marimbita arrumbada. Que voy a ocupar en una canción. Y, bueno, yo estoy usando para cantar este micrófono. Que quizás no es el mejor. Es un Sennheiser. Pero funciona bien para mi tipo de voz, así, gatúbela rara, ¿no? Y acá tengo otro Audix D2, nuevamente. Que me encanta, porque es para percusiones fuertes. Con mi xilófono de batalla, ¿no? O sea, mientras Lily tiene ya los metalófonos profesionales. Y las marimbas profesionales del Glock and Spill. Yo tengo, pues, como más juguetes. Porque yo soy el que, pues, canta más tiempo, ¿no? Tengo por aquí un panderito que lo uso como muy sutilmente, ¿no? Con unos sticks. Mi ukelele, que le estoy empezando a dar bastante batalla. Y uno de mis dinosaurios, porque el otro... El otro le partieron... Le partieron la madre en la pincha aduana agabacha. Un... Ya saben, ¿no? El típico... Güey ahí de la... Entonces quedó así, ¿no? Ahorita está destruida mi hermosa dinosauria, ¿no? Que es un sampler. Y no va a poder participar en los shows. Lo cual me duele mucho, la verdad. Que no voy a poder participar. En fin. Estos juguetes de por acá, no sé si los vamos a meter para estos shows. Se nos vienen unos shows encima. Tenemos rápidamente... El primer show que tenemos es este viernes. Hoy es domingo 27. Y tenemos nuestro primer show ya... En San José, California. En una galería que se llama... Ano Domini. Una cosa así medio italiana. Va a estar chingón porque es una exhibición. Vamos a tocar tres horas. En sets separados, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de repetir rolas. Y luego... Vamos a ir a tocar a un lugar que se llama... Rock Blueshute, creo. Es una especie de living room bien padre. Este... Está bien preparado el lugar. Bien preparado para tocar. Es en Saratoga, California. Luego iremos a tocar al día siguiente. Ni siquiera van a pasar 24 horas porque está en la tarde del otro. Vamos a ir a tocar al Big Basin Cafe. Que es un café... Puta madre, así está con madre. O sea, el café es riquísimo. No es como el puto Starbucks, ¿no? Y luego tenemos un Final Friday aquí en Montalvo. Que vamos a hacer en la Space Gallery. Que es la galería especial de aquí para los artistas. Es una galería súper hermosa. Y vamos a dar nuestro concierto para la gente de aquí, ¿no? Que es a un ladito de donde Susan Vega va a tocar. Obviamente Susan Vega va a tocar en el Teatro Gigante, ¿no? Este... Y nosotros vamos a tocar en la Galería Chiquita. Pero para fines prácticos es parte de lo mismo. Son los mismos escenarios en el mismo lugar, ¿no? Solo cambia el tamaño. Y tenemos otro show que la neta no quiero decir porque... No nos lo han confirmado. Es como un rumor. O sea, nos invitaron, pero... Todavía no se confirma. Y de confirmarse, yo soy... Yo voy a ser el primero que se va a cagar... Al decirles si se armó. Entonces, por eso mejor no digo... ¿Dónde es? Ok. Entonces, pues gracias a los poquitos 89 seguidores que tenemos, pero muy fieles. Esto es como un pedacito del ensayo de Halo Between. Nuestro desmadrito. Seguimos en Estados Unidos y... Pues la idea es... Rolar. Estén bien.